grabando grabando chicos reacción de yo mico por fin en una virza rap tío tiene esta guapísima 10 es un volumen al máximo como suena el ritmito ritmito de fondo me gusta me gusta ese ritmillo que tiene tío me pillan saliendo de eso que lo está tirando a alguien que guapo loco le cambia los colores de todo tiene un flow 3 minutitos esto lo va a petar en la discoteca tío para con los cascos antiguos también no está muy guapa tío tiene un flow es que es muy de tranquileo pero no es tranquileo sabe ya está muy guapa es rollo de bailar puro y duro sabe la discoteca lo va a reventar esta canción guapísima 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 es que no tiene otra es que que le dices que le dices tío si es puro baile es puro yo mico Dios pura esencia pura esencial pura esencial pura esencial pura esencial pura y está guapísima no es qué es es